Dime los vídeos, Austin. Austin. Aló, bato. Ya tú sabes, D-I-O la pate. Ya no me lo pasas su peso. Un delirio en el teléfono. Delirio. Amén del Tego, me va a tema. Ya tú sabes, bato. Te diem dos, my bones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Está aquí? ¿Esto no está aquí? Cuidado, no te pierdas tus brazos. ¿Cuál es el niño, padre? ¿Cuál es el niño? ¿Cuál? ¿Cuál es el niño? Ya, ya está. Let me know before you're doing it, because I'm recording the surround. I got the keys hanging right here. It's full, and it's still packed. There's still a lot of people coming in. I see people setting up picnics, all type of stuff at this time. A few moments later. I hope I feel better, like I'm feeling right now, so let's see. Let's see how the day goes, guys. I'm back at it again. Let's see. I ate a lot of bread and water, and I took my mitts. Yo, you ready? Yeah, I'm ready. You ready, Neku? Oh, I got shit in my pocket. Wow, I'm out. Uh, oh. Oh, well, let's go. Wait, let's just wait and watch his head. Be careful there. Alright. Let's go, buddy. Let's go, buddy. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Qué es el guión? Oh, ¿he está ahí? ¿Has ido todo el camino? 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!